Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia 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 Alicia González La voz del Nordeste de Segovia ¿Qué bien? ¿Qué le dices de eso? Bueno, pues mira, en principio vamos a empezar con la concentración motera La Leyenda Continúa que ha habido este fin de semana en Cantalejo Bueno, concretamente ha sido del 9 al 12 y bueno, pues las motos han pasado por nuestra comarca, concretamente la localidad de Carrascal del Río nos visita hoy además Enar, su alcaldesa y bueno, pues quizá lo mejor es mejor que nos cuente ya un poquito las actividades que han ofrecido a los moteros Vale, tú se voy a hacerle una pregunta que pone indiscreta ¿Por qué? Porque ha venido Enar hoy con dos muletas por lo visto es que un tropezón, no sé qué ¿No te habrás quedado en moto? No, no, no Además, no, no Bueno, bueno Ha sido andando Está bueno No ha sido en moto Pues estuvo muy bien, la verdad que es espectacular lo de las motos Espectacular Muy bonito, espectacular Y esa vida que tienen y bueno, pues había de todas, de todas partes del mundo, de todas partes de España Nos visitaron, comparados con los que han estado en Cantalejo, pues pocos Nos visitaron unos 150, 160 moteros Caramba, pero ya son 150 Sí, más que los habitantes casi que tenemos en Carrascal Son muchos ¿Había botellines para todos? Había botellines, había sopas de ajo para todos Que se los ofrecieron desde el bar Las Rubias de Carrascal del Río Y luego pues estuvieron viendo la iglesia que tenemos Y estuvieron en La Fragua, que la abrimos ese día Que tú la viste, nos acompañaste La disfruté, la disfruté muchísimo Tengo que volver, he hecho, tengo que volver La próxima vez que lo abráis, que lo abráis Tengo que pasar por allí porque es un... Cada vez que te das cuenta de lo difícil que es todo y de la ciencia que todo encierra Porque todo tú ves, bueno, es coger un hierro y ya te dar golpes No, caramba, las cosas son mucho más difíciles y es ciencia como todo Y lo que ha cambiado la vida Y lo que ha cambiado la vida Mucho, mucho Ahora nos hablará Margarita de lo que ha cambiado la vida Bueno, pues me alegro que haya sido un éxito lo de la concentración de motores allí en Carrascal del Río ¿Qué más tenemos? Bueno, pues también tenemos que hablar de las ayudas a la eficiencia energética Que convocó el pasado mes de diciembre la Junta de Castilla y León A través de la Consejería de Economía y Hacienda Y bueno, hay varias y en la comarca, por así decirlo, hay dos que pueden ser susceptibles de que alguna empresa pueda pedirlas Entonces son las actuaciones de eficiencia energética para las pymes Cuyo plazo de presentación de solicitudes va del 12 de febrero al 31 de diciembre de este año Y luego están las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial El plazo de presentación de solicitudes empezó ayer y finaliza el próximo 11 de febrero Esto sí es un poquito menos de tiempo Sí, pero bueno, toda la información está publicada en la página web de la Junta Entonces, bueno, pues toda aquella persona que crea que puede estar interesada o que puede ser beneficiario de esta ayuda También de las condiciones y todo Sí, claro, las subvenciones, la cuantía, plazos, documentación, requisitos En la página web de la Junta está todo perfectamente explicado Incluso el modelo de solicitud y todo Fenómalo Seguimos Luego también queremos hablar, bueno, de una pequeña polémica que ha surgido, digamos, entre la Junta de Castilla y León Y algunos ayuntamientos afectados o empresas afectadas Porque se quiere regular la orden para la práctica del piragüismo en el parque natural de las hoces del Duratón Entonces, bueno, ha sido una noticia que ha levantado protestas entre empresarios del sector y algunos ayuntamientos ¿Y eso por qué? Bueno, todavía no tenemos todo demasiado claro Pero según parece, pues la Junta quiere, digamos, hacer, pretende compatibilizar la actividad del piragüismo Con la conservación del patrimonio Porque no olvidemos que es un parque natural Para algunos ayuntamientos o entre ellos, por ejemplo, públicamente Jorge Benito, alcalde de Sebulcor Ha manifestado, pues que según él está el tema de la actividad, pues que corresponde a los ayuntamientos Al final lo que se desprende un poco de todo, a falta de más información Para que podamos aclarar un poco la situación y ver lo que pasa Pues es consecuencia del vacío legal que existe en el parque natural de las hoces del Duratón Porque todavía no tiene aprobado un plan de ordenación de recursos naturales Es un tema que ya hemos hablado con Jorge, que estuvo aquí una vez Y bueno, las empresas en realidad, pues se les da solamente licencia para un año Para poder operar allí en el parque y claro, eso una empresa, pues a lo mejor no es viable Pero un año a lo mejor no tiene tiempo para rentabilizar la inversión Claro Entonces, bueno, se ha presentado el plazo para hacer alegaciones Se finaliza el próximo día 26 de enero Y bueno, pues a ver un poco cómo se soluciona la cosa Porque ya te digo que hay una cierta polémica importante Si te parece, que tú para eso eres buenísima Sigue un poco la noticia Y si te parece un día Sí, seguirla un poco Te la vemos aquí y lo comentamos un poco con gente de la Junta Con gente de Ayuntamiento, con quien sea Y que nos lo expliquen a nuestros oyentes Sí, ya veo un poco lo que pasa con el plan de ordenación A ver si sale adelante, si no sale, que lleva ya bastantes años Y es uno de los principales problemas que hay a la hora de regular Todas las actividades que se hacen en el parque natural Aún no tenemos ley de huelga, o sea, imagínate Que aún no tenemos ley de huelga Sí Claro, es que las cosas tampoco hay que cogerlas y hacerlas de piso y corriendo Sí, pero es que son muchísimos años, me parece Eso Enar nos puede decir cuánto tiempo ya van esperando la aprobación de ese plan Pues creo que casi desde que se fundó el parque Claro, son 30 años ya O sea, que son 30 años ya, efectivamente 30 años sí que es tiempo Ya ha habido tiempo para hacer algo más Y seguimos en un vacío legal importante Y bueno, pues también podemos hablar de que el próximo día 17 de enero Que es el próximo viernes, se celebra la festividad de San Antón Es el patrón de los animales De hecho, bueno, en la iconografía de San Antón se le suele representar con un cerdo Y bueno, antes, antiguamente era una fecha muy señalada en muchísimos pueblos de la comarca Y hoy prácticamente apenas se celebra Santo Tomé del Puerto, sí que sé que el fin de semana que viene Tiene una cena popular el sábado El domingo una misa y procesión Pero bueno, que digamos hemos pasado Y a lo mejor ella nos lo puede contar mejor De lo que era la vida antes, los animales Lo importante que eran en las casas Que bueno, todo el mundo tenía animales Tenía las cuadras Tenía... Y bueno, hoy en día prácticamente eso ya no existe Muy Margarita a todos nos tiene que contar Entonces, bueno, hacer un poco referencia a eso A una festividad que antes era muy, muy importante aquí Bueno, y en muchas zonas rurales de España Y bueno, yo sé que en Milagro se celebra mucho Y en bastantes pueblos de Burgos Pero bueno, aquí prácticamente se ha quedado algo representativo Una misa y poco más en los pueblos que la hacen Bueno, también tenemos que hablar del certamen de teatro Siete Llaves Ah, qué bien El pasado mes de diciembre se convocó la novena edición Del certamen de teatro aficionado Siete Llaves de Sepúlveda Decir que bueno, se está convirtiendo en un referente Tanto dentro como fuera de la comarca Por el público que asiste Y por la calidad de las obras que se representan Entonces de momento el plazo de solicitudes Para aquellos grupos que quieran participar Está abierto y finaliza el día 19 de marzo Y aquellas personas que quieran consultar las bases Pueden llamar directamente a la oficina de turismo de Sepúlveda Sí, al 921-540-425 ¿A qué has cogido alguno sin boli? ¿A qué has cogido alguno sin boli? Seguro, repetimos 921-540-425 Pues más fácil, a nuestro internet Quien tenga, quien tenga internet Pues ya sabes, la oficina de turismo de Sepúlveda Ya se enteran de todo ¿Tenía más cosas? Que te vea con estos papelotes Pues mira, sí que... Yo también quiero dar una Tengo un par de cosas Son breves Venga Bueno, lamentablemente tenemos que lamentar Que hace un par de días Pues ha fallecido el alcalde de Aldeal Corvo Caramba Un abrazo fuerte para la familia Con 65 años a consecuencia de un ictus Caramba Entonces pues eso, efectivamente Un abrazo fuerte a la familia y a todos los vecinos Y luego también destacar Los cursos de turismo Dedicados al sector turístico Para este año Que ha convocado la Junta de Castilla y León Que son unos cursos muy interesantes Además son totalmente gratuitos Para profesionales del sector Y bueno, pues Es una formación gratuita para alumnos Incluye matrícula, material, alojamiento Manutención y un diploma Son cursos muy, muy interesantes Y bueno, están disponibles también En la página web de la Junta Ahí entran, cotillean y... Exactamente También hay un número de teléfono para informar Tú, 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 dalo, dalo Sí El 983-390-716 Bueno, esto me acabo de enterar hace un rato Pero me parece una cosa muy interesante Para el turismo Porque encima somos una zona Con un potencial turístico bastante grande Sí, sí, ya lo creo Bueno, quería decir yo ahora dos cosas Si me permites Sí Primero que... Seguro que ustedes recuerdan Que el día 3 de noviembre Aquí en nuestra sierra Desapareció Carlos Martos Se están haciendo unos esfuerzos tremendos Por poderle encontrar Hasta el momento no se ha conseguido Es más, de hecho Hoy, por ejemplo, tenemos aquí Una unidad canina de los bomberos de Zaragoza Que han estado hoy todo el día buscando Y mañana seguirán De aquí deseamos que ojalá tengan suerte Y un abrazo fuerte A la familia de Carlos Martos Y otra cosa Quiero mandar un abrazo a Benjamín A Benjamín Cerezo, nuestro alcalde Que el pobrecito está pachucho Está malito Está con un gripazo tremendo Esto de que las epidemias de Catarro Respeta a nadie Ni siquiera La época Ni siquiera la autoridad De buico esto Qué malo, pobrecillo De verdad, Benjamín Ponte bueno Sé que era un tema Que te apetecería a ti mucho Haber intervenido Como es Nuestros Mayores Pero bueno Ponte bueno Que es lo realmente importante Seguimos Seguimos con el tema De Nuestros Mayores Yo, si me permites Un pequeño inciso Hablando de las actividades Este sábado también En Carrascal del Río Va a tener una actividad Organizada por Masqueoces Que es una asociación De las casas rurales De la zona Y bueno Es un paseo Por una de las rutas Que tenemos marcadas Las rutas de Valdehorno Y bueno Pues yo sé que A las 9 y media de la mañana El bar de las rubias De Carrascal del Río Como ya han cogido experiencia Con los moteros Van a darles unas sopitas de ajo Para antes del camino Andan sobrados Sí Una sopita de ajo Y luego andar por el monte Luego andar por el monte Y después tienen una jodiada Para el que se apunte Caramba Eso es lujo Bueno, sé que son 20 euros Y si te apuntas Por medio de la asociación 15 euros Para pasar el día Y yo doy fe De que De que la ruta Es espectacular Es muy bonita Y que Que el que se anime a andar Este sábado Este sábado Este sábado 18 A las 9 y media de la mañana En Carrascal del Río Pues merece Merece muchísimo La pena Vamos a hablar de nuestros mayores ¿Os parece? A los nuestros mayores Y tenemos que mejor Luego hablaremos De tu pueblo Y de tu residencia Tu residencia No en conclusa No concluida No concluida Y ya veremos El por qué Pero Vamos a hablar con Margarita Con Margarita Arran Te he hablado de la gracia Otra vez por haber venido Yo sé que Que venir desde Desde tu pueblo Hasta aquí es un esfuerzo Un esfuerzo Es un paso Ya pero Hay muchas veces Que llamamos A políticos Y a gente Que corran nuestro Vinerito Para que vengan hasta aquí Y les da pereza venir Y nos hemos encontrado Cuatro jabalines Sí Caramba Hablábamos Hablábamos De nuestros mayores Hablábamos Estamos muy preocupados Todos Por tener Unas Unas residencias Adecuadas Para que No les falte de nada A nuestros mayores Estén atendidos Estén bien alimentados Tengan Tengan servicios Tengan servicios De fisio O lo que necesiten Pero en tus tiempos La residencia no existía En mi tiempo No se usaba eso Estábamos en casa Como podíamos Nos curábamos Como podíamos Unos a otros De pueblo a pueblo De casa a casa Si te mueres Te mueres Y si no Te ibas para adelante No había residencia ¿Y cuidar a los mayores? Y cuidar a los mayores Uno con otro De casa en casa ¿Es un trabajo Normalmente de las mujeres? El cuidar a los mayores Pues Hombre A mí no me ha tocado Mucho eso Todavía Me tocará No lo sé O me No lo puedo decir Porque no me ha tocado Cuidar a nadie He sido toda la vida En el campo Toda la vida Y no he cuidado Nada más que a mis hijos Y a mi madre A mis padres Y a mis abuelos Además no he podido Cuidar a nadie más Hombre Pero no es poco Cuidar a tus padres Y a tus abuelos Y además sacar adelante Once hijos No es poco Yo He sacado mucho adelante He pasado muchísimo Es muy larga mi vida Todo tampoco se puede contar Pero ha sido una vida Muy arrastrada Que he tenido yo Arrastrada Y ahora pues vivo muy bien Tú estás dedicado Fundamentalmente al pastoreo Toda la vida Toda la vida Desde ocho años Me metió a mí mi padre Con gorrino De ocho años Con ocho años Tenías Hasta que luego me casé Y luego seguí otra vez Con el oficio Del campo Vacas, jaguar De todo De todo Yo he pasado ¿Y qué hace Y qué hace una niña De ocho años Sola Con unos gorrinos En el monte Pues nada Pues como podíamos Una vez te venía Un nublado Te caía todo encima Y así que te cita Acoclada en cualquier lado Y sea lo que Dios quiera Eso es lo que hemos pasado Madre mía Madre mía Y el tema de comida El tema de dinero ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo? El tema de comida El tema de dinero Muy mal De comida Muy mal Lo hemos pasado muy mal Comíamos sopas De 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 Recocidas De esto de ¿Cómo se llama? Recociditas de leche De vaca O de cabra Unos días bien Dos días más Y sardinas arencas Para poder criar A mis hijos Y yo los he criado A teta Con sardinas arencas Y no he podido comer más Muy mal Hemos comido Muy requete mal Pero hay una cosa De la que tú estás muy orgullosa Y es de tus hijos Y sobre todo Del cariño Que tus hijos te ofrecen Yo es que vamos Yo eso no lo Vamos Que no puedo decir más De lo que me quieren Y lo que quiero Eso es una amarilla Me ayudan mucho Y yo también los ayudo A ellos no los ayudo mucho Pero ya los he ayudado Yo bastante Toda tu vida ¿Tú crees que para una persona mayor Una persona mayor El cariño de la gente que le rodea Es lo más importante? Es lo que más necesitan? Pues yo necesitaría ahora A lo mejor alguna señora Para que me cuidara Pero no tengo Para poder coger una Porque no No tengo dinero De lo que me dan No me alcanza Tienes poca pensión Tengo poca pensión Y que si pagas casa Que si pagas luz Que si pagas de todo Y no tengo nada Muy poquito Pero necesitaría yo ahora mismo Ya una señora Por lo menos para dormir Por la noche ¿Tú vives sola? Vivo sola Me vienen a ayudar mucho Mis hijas Vienen los sábados Los domingos Y todo eso Pero ya el domingo Por la tarde Ya se van Y ya me quedo sola ¿Y por la noche ¿Qué necesitas? Necesitaría una señora Pues para darme Un poco de compañía Un hombre no No, un hombre no Un hombre no Hombre para nada Hombre para nada Una mujer todo lo que quieras Pero un hombre no le quiero ¿Y un hombre por qué no? Pues porque no He tenido uno y bastante ¿Con uno? ¿Con uno te ha tenido bastante ya? ¿Te acabaste sarta? Con uno he tenido bastante Y gracias que he podido salvarme yo Sí Pero bueno, en fin Pero lo pasado, lo pasado está Lo pasado, lo pasado Ya está pasado Pero todos los hombres Hay hombres que son ramas de cantadores Y también hay mujeres malas y buenas Hay de todo Hay de todo La verdad es que no es un tema de hombres y mujeres Sino de personas buenas y personas malas Yo ya te digo Yo tengo las vecinas muy buenas para mí Una señora que se murió hace mucho Pues hemos ido a velarla Hemos estado con ella Y yo tan contenta con la mujer Y ella conmigo también está muy contenta La hija Estoy como me da la gana en el pueblo Porque me quieren mucho Y me van a acompañar Además le tenemos que dar una noticia Luego ha venido un amigo nuestro Jaime Sornosa Y le voy a dar una buena noticia Porque tenemos muchas ganas de ir a ver Y te lo he dicho a ti antes Fuera de micrófono La iglesia, la capilla de tu pueblo Y el otro día hablábamos de que queríamos ir a verlo Y ahora le contaré Que tú no puedes dejar que la veamos Qué bien Yo tengo, ya digo Puede ir preguntando por mí Y le daremos la llave Y bajamos con usted O viene el alcalde viejo Como aquel que dice Que se ha salido ya O el juez O aquí la señora Ah, muy bien Pues lo haremos seguro Doctor Jaime como yo Porque tengo muchas ganas Muchas ganas de verlo Alí, tenme Yo Margarita te quería preguntar una cosa Porque bueno Nosotros en Codince Estamos haciendo un estudio Tenemos un centro de día Donde va la gente Personas mayores a comer Y bueno Estamos intentando promover Un centro de día Y un comedor social Las dos cosas, ¿no? Sí Entonces bueno Estamos intentando promover De alguna manera La creación de la figura Del asistente personal Que es una figura Que siempre está más contemplada Sobre todo para personas Con movilidad reducida Pero bueno También queremos enfocarla un poco Hacia el tema de las personas mayores Para ver realmente Ya no solamente lo que necesitan A nivel físico Sino también psíquicamente Qué es lo que ellos quieren Si les gusta ir a pasear Si les gusta Yo qué sé Leer libros Acompañamiento de ese tipo Porque sí que hemos visto O sea, he detectado un poco Que uno de los problemas Más grandes que existe Sobre todo aquí en los pueblos Y con la gente mayor Es el tema de la soledad También posiblemente Porque también Cada vez hay menos gente En los pueblos Antes sí que es verdad Que en cualquier casa Era muy normal Que los abuelos Estuvieran Pues eso Con los hijos Y eso ya no pasa Yo creo que la soledad No es solamente un problema Un problema de la España rural Sino también de la urbana Sí, pero bueno Yo quería ver Quizás más en urbana Claro ¿Cómo? El tema de la soledad ¿A ti cómo te afecta? ¿Tú te sientes muchas veces Que te sientes sola? Hay poca gente en el pueblo ya Y hombre La compañía sí que necesitamos O bien por la tarde Que te saquen un poco de paseo O bien que estén un rato Hasta las 10 de la noche Yo de momento no tengo miedo Pero ya sola andando Me fastidia Porque tengo la cadera un poco más ¿Puedo caer o algo? Me puedo caer Y llevo el móvil Pero muchas veces te caes Y a lo mejor ni le llevas Pues hay que tener cuidado Con eso Hay que llevarlo siempre Sí, porque mi otro día Se mareó una señora Y sí que llevaba el móvil Pero de nada No le pudo coger Y tuvieron que llamarlo Pues a la ambulancia Hombre, pues luego Le puedes dar información Sobre ese tema Sobre esas encuestas Sobre las necesidades Y a ver si Bueno, te digo De momento es un estudio Se está viendo a ver Un poco las necesidades que hay Pero bueno Se ha detectado un problema ese Sobre todo de Ya no solamente Lo que las personas mayores Necesitan a Si a nivel físico Que es algo evidente Claro, sino que realmente Qué aficiones Qué cosas les gustaría hacer Un poco También es importante Ese tipo de desarrollo personal Para las personas mayores Lo que pasa es que Por desgracia Pues muchas veces Pues económicamente Es muy difícil No hay tampoco Dinero ni ayudas Por parte del Estado Y bueno Y hay muchas personas A lo mejor Como en el caso de Margarita Pues que como dice Que a lo mejor Tampoco económicamente Lo puede hacer Pero es una figura Que de momento El asistente personal Funciona más Sobre todo Para personas Con movilidad reducida En la ley de dependencia No está contemplado Todavía A las personas mayores Está muy difuso La ley de dependencia La ley existe Pero como no hay dotación Pues para aquí Ya Efectivamente Yo tengo una vecina Que en el momento Que me pongo mala La doy un toque Y viene a verme Y ese está conmigo O me lleva al médico O lo que sea Pero una vecina Buenísima Y yo para allá también Margarita Donde mejor está uno Es en su casa ¿Verdad? Sí, sí Ir a una residencia No No Yo una residencia Si puedo Me voy con los hijos Como pueda Pero yo en una residencia No Bueno No sé por Sí, pero querer No quiere Pero no quiero Tengo muchos hijos Lo único Que como trabajan todos No te puedo decir Si me puedo ir Con una O con otra O no me quieran O el yerno Que no me quiera ¿Cómo te va a querer El yerno, hombre? De todo hay De todo Yo tengo muchos yernos Pero uno Uno te quiere Uno Y el otro A lo mejor Y dice Anda, que se vaya el paseo ¿Tú crees que te harían eso? No Yo creo que no O tú no se lo digas A mi yerno No, no, no Además Las hijas Mandan mucho Sí Las hijas Mandan mucho Yo creo que no me harían eso Digo yo Porque yo no me meto Con nadie Lo que pasa Que claro Ya somos mayores Tienes muchas rarezas De que si esto no está bien Que si lo tomas Tiene que ser lo que digas O tiene que ser lo que digas Pues hay que nos tenemos que callar ¿Ha cambiado mucho la vida De hace De tu época de joven ahora? Sí Ha cambiado muchísimo Mucho Bueno, yo No sé ni lo que era Si me hubiera visto usted A mí de joven ¿Sí? ¿Qué ha cambiado de joven? Cada baile y cada jota Y cada... Bueno ¿Y ahora no bailas? Es que ya no puedo Con mi cadera ya no puedo Con la cadera Pero apetece Pero todavía El jueves tenemos una comida A un baile charo Qué bien Sí, sí Al día de la fiesta Pues yo la verdad No tenía intención De casi subir a la fiesta Arriba en la plaza Y fui Y resulta que luego Me cogió un nieto No sé si lo podría decir ¿Puedo decirlo? Sí, sí Me cogió un nieto Y me llevó a la mitad de la plaza Yo no sabía lo que me llevaba Y le dice al músico Dice Toque usted un baile Para aquí a Margarita Raz Dice Que somos los nietos de Margarita Y fueron a por mí Y el músico Que estaba tocando Con el este ¿Cómo se llama? El altavoz Con el micrófono Pues me sacó a bailar Y bailé con él Pero ¿Cómo bailaba? Pero si no bailaba nunca Jamás como bailé Bueno No sé las vueltas que daría Pero a base Mira, se quedaron todos mirándome ¿Cuántos nietos tienes Margarita? ¿Cuántos nietos tienes? Yo 88 No, ¿cuántos nietos? Nietos Ah, 24 y los que vengan 24 nietos Y cuatro nietos Y el que venga Ah, bueno 24 nietos Y los que vengan Mi nieto es cuatro y uno cinco ¿Y cuándo están todos juntos? Pues sí, los he tenido todos Los he tenido el día de mi cumpleaños En febrero, que es mi cumpleaños Todos los he tenido Los he llevado al bar O me han llevado al bar Ellos me han pagado la comida Y hemos bailado Todo lo que nos ha dado la gana Y bien Y su madre contenta Nos ha dicho antes Una frase Margarita Cuando la preguntabas Nos ha dicho una frase Que a mí se me ha quedado grabada Porque ha dicho Yo no voy a decir Que vivo mejor que la reina Porque vivo mejor que ella Es verdad Ella tiene más dinero Pero yo soy más feliz Es verdad Vivo mejor que la reina Pero no tengo dinero Pero no tiene que ir nadie detrás Ni el rey ni la reina de mí O sea, haces lo que quieres Desde que te levantas Hasta que te ha gustado Y aquí no manda Nomás que yo A ver qué te parece Esto que le vamos a preguntar a Enar Vamos a ver Enar, tenéis una residencia Bueno, tenéis las paredes Tenemos las paredes Tiene una residencia Y por qué tenéis las paredes Una residencia ¿Qué ha pasado? O sea, alguien decide Hace, no sé Pero estamos hablando Casi de 18 años Hace, sí 18 años Alguien decide Hacer una residencia Empieza a construir A construirse la residencia Y dice Hasta aquí hemos llegado ¿Qué decía Margarita? Que no sé si No, tú habla lo que quieras Tú di lo que quieras Esta es tu casa Tú la invitadas No sé si no llegará A ir a la residencia Pero a mí no me gusta La residencia Pues si no te gusta Pues seguro que no tendrás que ir Seguro que no Pero no estoy yo muy segura Si no me llevan Porque ya digo El uno que no puede El otro que No sé No estoy muy segura Bueno, pero hay gente Que no quiere ir a la residencia Pero bueno, también es un servicio Y me parece totalmente respetable Porque cada uno Lo suyo es que viva Donde quiera También es que asusta La palabra residencia Pero es un servicio necesario Claro, pero también es cierto El concepto El concepto de lo que antes Era una residencia Claro Lo que era un asilo Lo que eran estas cosas Antiguamente No tiene nada que ver Con lo que es ahora Yo creo que ha cambiado mucho El concepto Y la forma de funcionar Las actividades Que se realizan también allí Con las personas mayores Que hacen un trabajo maravilloso Yo necesitaría una Pero claro No tengo Dinero Dinero para pagar Si me la dan de balde Pues que me la den mañana Pero hombre Pero decía que no querías Ir a la residencia O sea, si gratis Sí Es que Una residencia ¿A dónde vas a por dinero? Es que no tienes Y coger una señora También te cuesta mucho Sí Pero si no tienes Para poder pagar Pues que me la den Un poquito más Más arregladito O que me lleven O que esté menos tiempo O que esté menos tiempo Y depende de la situación física De cada persona Tampoco Psicológica y físicamente Depende de qué situación tengas Si eres válido Si te vales Si no te vales No tengo casa No tengo nada Empezó a hacer la residencia Parecía una buena idea De hecho Ha habido muchas Que se han terminado Después de De que esta Empezara Lo que pasa Que se contaba Con unas ayudas económicas Que ahora no llegan Y llegaron los años De la crisis Y ahí se Unas ayudas Que no le tienen que venir Del gobierno central De la Junta De Europa Pues lo primero Que había Más subvenciones Porque yo llevo ya Muchos años En el ayuntamiento Y la cosa ha ido Cambiando mucho Luego Carrascal del Río Como pertenece A las hoces del río Duratón Teníamos Teníamos Unas ayudas CIS Que eran unas ayudas fijas Que llegaban Bien anualmente Y claro Pues hubo unos años Que esas ayudas Se emplearon Ese dinero Se empleó Para ir tirando De la residencia Pero luego Pues hubo ahí Un parón Y luego ya vino Toda la crisis Y ya Hasta ahí Hemos llegado Y solución Ninguna Solución Pues el ayuntamiento Económicamente No puede tirar Para ella Entonces Pues pensábamos Que a ver si Alguien Se animaba Y podía invertir Y tirar para delante De ella Inversión privada Inversión privada Porque pública Pública nada Pública es imposible Y además llevamos unos años Que es que no sale nada Para residencias Y una residencia Ahí Probablemente será No sé Sería rentable No sería rentable Para una inversión privada Pues ¿Para cuánta gente estaría? Está hecha Para 49 plazas Y luego hay Son como dos edificios Anesos El uno sería Lo que es la residencia Con las habitaciones Y lo otro sería Pues como si fuera Un centro de día Se empezó a tirar También un poco Como a ver si El centro de día Funcionaba Pero luego Dejó de llegar Dinero Y se quedó Todo parado El centro de día Y lo decía Antes Lo decía Alicia Lo centro de día Creo que es una cosa Bastante interesante Para la gente mayor Que no es una residencia Pero si Te entretiene Pasa el día ¿Verdad Margarita? Yo creo que un centro de día En el que te lleven A un sitio Puedas estar con más gente Puedas jugar a las cartas Ler un libro Charlar Y luego te vuelven Otra vez a tu casa Eso pues es interesante ¿Verdad? Sí me gustaría Porque a mí me gusta Mucho jugar a la brisca Y hablar con la gente Leer Pero es que no veo muy bien Pero hablar con toda la gente Que pueda Es que me encanta Hablar con todo el mundo Cuando voy de excursión A comer por ahí Vamos Todo el mundo me salude Todo el mundo saludo Yo y tan contentos todos Bueno La verdad es que me han quedado Muchas cosas Porque queríamos haber hablado También de la residencia De aquí De Riaza Ver los servicios que da Ver las necesidades Que tienen Nuestros mayores aquí Pero bueno No ha podido ser Pero lo repetiremos Lo repetiremos La residencia de Riaza También funciona Como centro de día También También funciona Como centro de día Yo me imagino Que también Creo También funciona Como centro de día Además Yo las veces que he estado No le falta de nada Tiene su fisio No puedo decir nada De la residencia de Riaza No puedo decir nada Porque no he ido Yo no me he arrimado Bueno Pues lo que sí Tienes que hacer otra vez Marganita Es arrimarte por aquí Por Nordeste Radio Que siempre serás Muy bien recibida Es un placer ¿Te ha gustado hablar en la radio? Pues me ha gustado todo mucho Pues habrá que hacerlo más veces Pues bueno Dale un besito muy fuerte A tu hija A Pilar Esteban Gracias Que es una mujer Realmente encantadora Que me ha enredado Que me ha enredado Me ha enredado la tía Pero como me ha enredado Pero te la has pasado bien Bien, bien Entonces además Mira, Alicia es encantadora Es mal que hoy No me duele la cabeza Si no, no vengo Porque me duele mucho la cabeza Digo, ya veremos a ver Pili A ver si puedo yo ir Que sí, mamá Que sí, que puede sí Digo, tú enrédame bien Y así me lo ha hecho Me ha enredado bien Y no ha venido Pero bueno Estoy agradecida de mi hija Porque es muy Es un cielo Es un cielo Tiene mucha salida Porque ha tenido Ahora esa fiesta Que tuvo de las bodas Bueno, eso Una posición de traje de novia Realmente interesante Un poco de maravilla Todo Pero bueno Enar, ya sabes Que el tiempo aquí Corre, corre más Yo creo que aceleran el reloj Yo sí, verdad Los técnicos Para que pase antes Antes de marcharnos Si quería preguntarte Los mayores en tu pueblo Los mayores en Caracal del Río ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Pues como en casi todos los pueblos Ya antes la preguntaba Margarita A ver si van las actividades Pues los talleres que tenemos De la diputación Que bueno Pues hay que agradecer Que gracias a esos talleres Por lo menos se juntan Un ratillo De manualidades Gimnasia, manualidades Cultura Y luego es verdad Que las mujeres Somos muy animosas Y yo no sé si Parece que los hombres Salen al bar Pero no hay problema Allí en Caracal Los domingos se juntan Y echan un bingo Todos los domingos Y se toman un café Y bueno Y luego se juntan A jugar a la brisca Y se dan un paseo Y siempre ves más de una junta Pero luego Pues hay mucha gente Muy mayor Tenemos mucha gente Que incluso pasa De los 90 años Y les ves que Pues la soledad La soledad aprieta La soledad vale mucho Aprieta mucho La soledad Y de verdad insisto Y yo creo que la soledad En los pueblos Yo creo que la soledad En la vida rural Es menos dura Que en las grandes ciudades Sí porque al final Tienes un vecino Que te va a ver Que conoces a gente Sí que conoces Cuando alguien se pone malo Se pone siempre Te van a visitar Te preguntan Hay más cercanías Sí es cierto En el momento Que te pones mal La cuida la gente Rápidamente El vecino Hoy fulano Se ha puesto en mala Corriendo la margarita Hoy fulano Corriendo A todos los lados A ver Se echan de menos En sus actividades diarias Pues no ha venido La fulanita Y eso vale mucho También sí Y a jugar A la brisca Al bar Y todo Margarita Muchísimas gracias Enar Muchísimas gracias Un placer Muchas gracias Vendré más veces Tú seguro Tú seguro que sí Y espero Tanto gusto Conocerlos Ha sido un placer De verdad Volveremos a repetirlo Seguro Margarita Muchas gracias O cuando quieran Vale Gracias Besito O cuando quieras Muchas gracias Por todo Nordeste Radio La voz Del nordeste De Segovia De Segovia De Segovia ¡Gracias! 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 Y seguimos amigos, yo estoy convencido de que a muchos de ustedes les encanta el arte y tenemos un invitado excepcional, tenemos a Antonio Sánchez, responsable de un área de arte como es Fontanar. Hola, muy buenas noches y enhorabuena por esta magnífica iniciativa de crear una radio del Nordeste. A ver qué tal se nos da, qué tal se nos da poco a poco. Seguro que estupendo. Hombre, la verdad es que tenemos suerte, la gente nos escucha, la gente le está gustando y sobre todo, bueno, pues estamos abiertos a cualquier opinión, si queremos todo el equipo del Nordeste Radio, que de alguna forma sea una radio un poco de todo, más de hecho incluso que la gente que está aquí en el museo ya iremos anunciando los temas de los que vamos a hablar y que la gente pueda participar, que la gente pueda preguntar o pueda apoyar o pueda opinar, o sea, que no es una radio de estudio totalmente cerrada, eso creo que es bueno. Eso sería fantástico. Aquí la participación de los pueblos, en lo que ahora llaman la España vaciada, va a ser clave para que podamos resurgir. Sí, porque, fíjate, y eso quizás es una crítica o una autocrítica. Tú, realmente, la gente de la España vaciada, ¿hacemos tanto como debiéramos hacer para luchar por esa España vaciada? Estamos tomando conciencia. Sí se han hecho muchas iniciativas, pero caen un poco en el olvido, también porque la zona es muy amplia y aunque los problemas son comunes en varias comunidades de España, se está empezando a tomar conciencia del problema ahora, quizás demasiado tarde. Nunca demasiado tarde. La unión entre nosotros es fundamental, sí, y medios de comunicación como la radio del Nordeste, pues puede ser el pegamento que nos hace falta. Además, insisto, es una radio que quiero, pretendo, pretendemos que sea totalmente participativa. Oye, nos centramos, hablamos un poquito de Fontanar, pues algo absolutamente sorprendente. Ya son muchos años los que estáis ahí. 32 vamos a hacer este verano, sí. Habéis hecho un montón de exposiciones de arte, habéis estado además, pues casi, habéis estado en Madrid, habéis estado en Castellón, en Feria de Madrid, en la Feria de Marte de Castellón, en el Estampa también en Madrid, habéis estado en muchos sitios. Sí, nosotros nos dedicamos desde... Bueno, Fontanares es, aparte de Galería de Arte, que es quizás su cara más visible fuera y que mostramos a través de la participación en ferias internacionales de arte. También es un anticuario, también es una tienda de artesanía, de regalos, de... Quizás te molesta, quizás te molesta que lo diga, que vaya gente, pero es verdad, créanme, aunque no tenga intención de comprar nada, aunque no tenga intención de nada, usted desea un paseo por Fontanar y es que pasa un rato realmente agradable, solamente cotilleando, mirando, viendo objetos que dices, caramba, y este objeto, mira cómo es esto, cómo era el siglo pasado, pasas el rato viéndolo por ahí. A nosotros nos encanta que vengan a visitarnos, hay veces que hay cierta vergüenza, porque aquí todavía existe la mentalidad de si entras en un sitio y no te llevas nada, pues a lo mejor quedas señalado y, en cambio, nosotros lo que proponemos es un sitio de encuentro, un sitio de paseo, un sitio donde puedas ir a charlar con un amigo, donde te pueda refugiar si hace frío, donde te pueda refugiar si hace frío... ¿Qué está haciendo? Y nos encanta acompañar si nos piden opinión y si no, estamos encantados de que se den una vuelta, que vean las exposiciones que están en curso, que siempre hay varias, porque tenemos varios espacios dedicados a ello, un espacio de ediciones, de obra gráfica, que empezamos en el año 91 y que seguimos hasta ahora y donde enseñamos las ediciones que hemos hecho tanto de obra gráfica, de fotografía, de escultura, de libros de artista, de obras solo de papel y donde se hacen mini exposiciones, exposiciones de gabinete temporales que suelen durar dos, tres meses y que se van renovando. Tenemos un espacio también que, en verano, que le llamamos el espacio nordeste, precisamente, en el que tenemos cada dos años actividades culturales, se han hecho conferencias, se han hecho conciertos, se han hecho acompañadas siempre de exposiciones que procuramos que sean sobre el mismo tema. ¿Y algo que tenéis que se está perdiendo y vos lo mantenéis, que son las tertulias? En las conferencias, normalmente, van seguidas de tertulias. ¿Qué es lo realmente divertido? Y normalmente, aunque el tiempo manda, como también en la radio, pero van seguidas de tertulias muy interesantes. ¿Qué tenéis previsto así a corto plazo? Pues ahora mismo tenemos dos exposiciones en marcha, una en el espacio nordeste sobre pintura rusa del siglo XX, una selección de obras de pintura soviética, fundamentalmente de la Escuela del Volga, desde 1930 a 1990 y tantos. Es un tema que, aunque parezca raro, pues nosotros hemos tratado bastante, porque fuimos pioneros en traer pintura rusa a Madrid, ayudamos a hacer el museo de pintura rusa que hay en Málaga, y esa la tenemos hasta Semana Santa en la sala nordeste. En la sala de ediciones, que es otro espacio de la galería, donde mostramos las ediciones que hemos hecho a lo largo de casi 30 años de andadura, con la editora, ahí tenemos una exposición de obra gráfica de Rafael Canogar, y obras sobre papel de Manolo Dimas, un artista pop madrileño interesantísimo, y Manolo Llonarte, un artista expresionista también muy notable, con una carrera internacional importante, y la pintora chilena Alejandra Domínguez, que ha editado cosas con nosotros desde hace mucho tiempo, premio Sur de Pintura, Poetisa también, premio Juan Ramón Jiménez, y esas dos exposiciones las tenemos hasta Semana Santa. Y este año tenemos otras dos exposiciones que van a ser excepcionales, que probablemente solamente se hagan una vez en la andadura de Fontanar, que son temas que son muy queridos para nosotros, y que hemos mostrado poco aquí. ¿Cómo qué? Uno es una exposición de pintura del siglo XVII, con obras museables, en gran formato, de pintores españoles, italianos, Matías Preti, va a haber un magnífico Jacques Jordaens, en pintura flamenca, va a haber un magnífico Lucas Velázquez, un carnaval en el Prado, acompañado también de joyitas en pequeño formato. Esta es una exposición muy especial para mí, porque es uno de los temas que más me interesan y de los que más sé, y que normalmente trabajo fuera, porque aquí no hay mercado para ellos, y además son cosas lentas, porque desde que localizas el cuadro hasta que lo restauras, hasta que lo expertizas, pues normalmente pasa bastante tiempo, y luego normalmente el fin de esos cuadros es el extranjero, normalmente pues suelen ir a subastas en Sotheby's, en Londres, en Nueva York, y me voy a permitir el pequeño lujo de enseñarlo aquí en mi galería, y compartirlo con todos los que les guste la pintura antigua. El trabajo tuyo, el trabajo de galerista es muy gratificante, pero también es duro, aprender, buscar, seleccionar, exponer, poder contar a la gente lo que está viendo, porque muchas veces la gente necesitamos que nos expliquéis lo que estamos viendo, cuál es la historia de ese pintor, el por qué ese pintor pinta eso, y todos esos ahí vosotros. Yo intento acompañar y compartir lo que aprendo de cada exposición y de cada obra de arte, pero sigo siendo partidario que la gente se deje llevar por sus sentidos y por lo que realmente le gusta, y que se haga preguntas, y luego si necesitan que les ilustre, pues yo lo hago encantado. No contarlo tú, sino que te lo pregunten a ti y ya... Pienso que el miedo ese que existe, decir, bueno, yo es que esto no lo entiendo, yo creo que la gente debe dejarse llevar por su curiosidad y por lo que le marca sus sentidos. ¿Tú crees que de alguna forma el arte asusta a la gente? No debería, puede asustar y puede ser porque muchas veces... Precisamente por lo que has dicho, es decir, caramba, yo es que no tengo ni idea de la pintura flamenca, y entonces, ¿cómo voy yo, cómo voy a decir, cómo voy a hacer, cómo voy a comentar nada, si no tengo ni idea? Hay llamadas de atención, hay que ser curioso en esta vida, ¿no? Si no sabes, pues preguntar, yo sigo preguntando a los que saben más que a mí, sigo aprendiendo todos los días, que es lo que más me gusta de mi profesión. No podemos saber de todo. Con lo cual no le veo un problema, no hay que cerrarse puertas, ¿no? Y siempre y cuando haya un interés, pues aprender algo nuevo cada día, yo creo que debería ser el leitmotiv de cada uno de nosotros. Qué bien. Seguiremos hablando, te vas a pasar por aquí más veces, ¿no? Y nos vas a contar lo que estás haciendo, lo que estás poniendo, los planes. ¿Te puedes pasar de vez en cuando por aquí y nos lo cuentas? Yo encantado. Pero aquí sin nosotros recibirte. Por último, que se me ha quedado en el tintero, también vamos a hacer una exposición este año especialísima de pinturas de maestros del siglo XX, de pintores españoles fundamentalmente del siglo XX, de la Escuela de París y de la Escuela de Madrid, que va a estar en la galería, en la parte de arriba, en el ático, que es donde tiene la sede de la galería, e irá acompañada de, porque este año nos toca, Espacio Nordeste, de conferencias sobre Picasso, de conciertos y demás actividades que ya anunciaremos para el verano. Pues espero que nos lo cuentes aquí y por supuesto que nosotros pasemos por allí a verlo y a disfrutarlo. Espero que hay cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Te espero en breve, ¿eh? De acuerdo. En Alemania os toma algún vino por ahí, que así charlamos de muchas cosas, que luego es más fácil hacerlo aquí. De acuerdo. Gracias, Antonio, de verdad. Muchísimas gracias. A vosotros. Un poquito de música que nos van a poner nuestros queridos Robert y Claudia y nos vamos a otro tema también interesante, un tema muy interesante. Nos vamos a ir aquí, al ladito de Riaza, a una celebración que ha tenido lugar este sábado. Ya verán, ya verán, qué interesante. Venga. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, en 1920 se creaba en Cerezo de Abajo la Asociación Deportivo Cultural La Perla. La fundaron, seguro que yo lo digo mal, pero ya me lo rectificarán que está invitado aquí ahora, por 60 jóvenes del municipio. La verdad es que el origen de todo esto era tener una pista de baile. Y nos acompañan, ahora mismo nos acompaña, José Luis Langa, que es de la Asociación La Perla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el concejal de Cultura, Esteban Pujpinos. Hola, buenas tardes. Algo así. Sí, está bien. Lo he hecho más o menos bien. Muy bien. Nos celebraste ya este sábado. La verdad es que queríamos haber ido, tanto Vicky como yo, y de hecho lo teníamos pensado ir, pero justo tuvimos aquí también una celebración, que ahora saludaremos también, aquí en Riaza, y claro, los dos coincidían a las 9, por lo que nos fue imposible ir, pero todo salió fenomenal, ¿no? Todo salió perfecto. La verdad es que fue una noche inolvidable. Todos los habitantes de Cerezo nos acompañaron, antiguos socios, mucha gente que vino de Madrid a ver en un fin de semana frío y nos juntamos cerca de 170 personas para un pueblo donde vivimos en invierno 80. Caramba, está muy bien. Bueno, pero claro, también es cierto que tenéis un atractivo especial, dos quizás. Uno, una sopa de ajo de celsas, que me lo han chivado. Estaban buenísimas las sopas. Y con eso es más fácil juntar gente. Y luego la joya de la corona, la joya de la corona, que es el organillo, que ahora nos contaréis la historia del organillo. Os la contaremos, os la contaremos. Ahora mismo. El organillo que tenemos es el original. Es el organillo que compraron aquellos jóvenes en 1920 que, por lo que sabemos, le arrinconaron. Le arrinconaron en cuanto apareció el primer tocadiscos, el primer picú que llamaban. Yo creo que ha pasado lo mismo cuando han llegado, llegaron los compadis, que los tocadiscos los arrinconamos. Pues eso mismo pasó con el organillo. Entonces, unos antiguos socios, hace 40 años, lo restauraron. Lo restauraron. Y tuvieron una época donde el organillo hacían alguna fiestecita, donde le hacían sonar. Pero se volvió a arrinconar y hasta la semana pasada. La semana pasada trajimos un afinador de Madrid que nos afinó el organillo y sonó maravillosamente. Y este sábado la gente bailó al ritmo, al son del organillo. Sí, señor. Qué maravilla. No nos cuenta nada, Esteban. Bueno, es que José Luis probablemente ha sido el alma mater de todo este inicio del centenario. Es una persona que lleva mucho tiempo vinculada a la perla y que, de alguna manera, ha ayudado a hacer este pistoletazo de salida del centenario. Esta es la primera actividad y era para nosotros importante hacerlo cien años justo después. Que una asociación en el mundo rural cumpla cien años siendo activa y estando participativa es como una rosa en el desierto. Es casi imposible encontrar. Y, bueno, es algo muy incomidable, porque se juntan todas las generaciones del pueblo, todo el mundo tiene cosas que explicar, anécdotas de la perla, de las actividades que se hacen culturales. Y, bueno, yo creo que va a ser un año fantástico para nosotros y hemos empezado de la mejor manera posible, inaugurándolo cien años después. Sí, pues, además, eso te va a decir que no es solamente lo que este fin de semana habéis hecho, sino que durante todo el año vais a tener distintas actividades socioculturales para todo el pueblo, ¿no? Sí, bueno, nosotros, la Perla, la asociación de la Perla, en verano normalmente es la precursora y la que organiza las fiestas de la juventud, ¿no? Es decir, en verano no tenemos fiestas y las fiestas las estrena la Perla. Eso es bastante común en muchos pueblos y en muchas asociaciones de la comarca. Pero lo que tiene también de especial la Perla es que seguidamente, en la semana siguiente de fiestas, se organizan las comedias, ¿vale? Las comedias, José Luis lo explicará mejor, pero es una muestra un poco de teatro amateur, ¿vale? donde se vinculan también de nuevo todas las generaciones del pueblo y hacen representaciones y un fin de semana, pues bueno, pues hacemos un pequeño teatrillo de pueblo en la plaza. Si tenemos suerte, un 15 de agosto no nos congelamos, pero hay veces que sí que nos congelamos. Hay que cruzar los dedos. ¿Y cómo repartís, cómo seleccionáis la obra que vais a interpretar y cómo distribuís los papeles? Porque siempre hay gente del pueblo, ¿no? Bueno, el festival de ahora no es una obra de teatro, son pequeños skets, también hay un pequeño sainete, que tampoco es muy complicado de hacer. Lo que sí que hacían antiguamente en Cerezo eran obras de teatro grandes. Recuerdo que me ha comentado que hicieron el Tío Miseria, se hicieron La Ciudad no es para mí, obras de teatro que duraban hora, hora y media y allí sí que se juntaban todos los jóvenes del pueblo durante todo el invierno para prepararlo. Era la actividad que tenían en el invierno en Cerezo de Abajo y bueno, se hicieron bastantes obras de teatro. Es que una obra de teatro tiene mucho trabajo. No, no, claro, claro que sí, el representar una obra de teatro de hora y media no es sencillo para nada y por lo que me cuentan lo debían de hacer pero que muy bien, incluso salieron a pueblos de alrededor a representarlo en los años 50 y en los años 60. ¿Y no estáis tentados de recuperarla? A su casa. Ahora es más complicado porque en el pueblo somos muy poquitos y hay que ensayar mucho, entonces bueno, hacemos sainetes más cortitos donde tampoco se requiere ensayar muchísimo. El festival que ahora hacemos que llevamos haciéndolo desde el año 75 pues fue lo mismo. Hace el año 75, 74 otro grupo de jóvenes recuperó un poco el hecho de volver a hacer teatro porque las obras de teatro no se hacían todos los años antiguamente, se hacían cuando se podía. entonces un grupo de jóvenes de aquella época pues recuperaron el teatro y a raíz de hacer ese teatro comenzaron a hacer las fiestas de la juventud que fueron de las primeras fiestas de la juventud también que se hicieron por la comarca. Entonces, bueno, pues llevamos ininterrumpidamente 45 años haciendo un festival todos los veranos donde son pequeños skets, cada uno hace lo que sabe hacer. Sí, pero es lo que viene hecho y muy bien preparado. Otro recita poesía, otro hace un skets humorístico, otros hacen un sainete y bueno, pues dura un par de horitas y nos lo pasamos muy bien durante ese fin de semana. Tengo una curiosidad tremenda. El otro día, y pasamos un poco para atrás, el otro día cuando este ves con el organillo, la gente joven que posiblemente nunca había visto un organillo, ¿qué decía? ¿Qué pensaba cuando veía un organillo? Bueno, yo no soy tan joven y alucino cuando le veo, o sea, es algo increíble. Hombre, pero tú ya lo había visto antes. Yo ya lo había visto, sí, la gente joven... Tampoco nos va a quitar años. La gente joven se queda con la boca abierta porque es que es una obra de arte, o sea, un organillo, si le ves por dentro como... ¿Cómo se llaman? ¿Las teclas que golpean el macillo? Los martillos. Los martillos. Los martillos que golpean el macillo. Bueno, pues tienen un rodillo, es un rodillo, bueno, es que cuando lo ves y les explicas a los jóvenes cómo funcionan, se quedan con la boca abierta porque es que es algo increíble. es un aparato muy original. Sacar música de un cajón de madera, bueno, al fin y al cabo es un piano, pero es un piano tan rudimentario, incluso nuestro organillo, por lo que nos ha dicho el afinador de Madrid, que nos dijo que su padre había hecho la restauración de ese organillo, nos dice que este organillo tiene mucho valor porque las canciones que tiene metidas son muy conocidas y es, el valor de un organillo es por las canciones que tiene metidas. ¿No tienen los rodillos, no son intercambiables? Lo son, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. Ahora encontrar una... Evidentemente, esas canciones sonaban repetidamente y hasta que no cambiaban el rodillo no había nuevas canciones. Pero claro, eso costaba mucho dinero, no es cambiar un disco y ya está. Y había que dar la manivela. Y hay que darle a la manivela y saberla dar. Exacto. Coger el ritmo de la manivela y además no cansarte, claro. Tienes que conocer la canción para saber cuándo tienes que dar el golpe de la manivela para que suene como tiene que sonar la canción, evidentemente. La gente puede ver el organillo si se pasa por celso abajo y dice voy a ver el organillo. No le tenemos en un sitio público para ver porque, bueno, pues no tenemos un lugar en el ayuntamiento donde se puede ir a ver. Bueno, le tenemos ahora mismo en el que llamaban el salón del organillo. Lo que pasa que, bueno, ya no es salón del organillo, ahora lo utilizan ya para otras cosas y el organillo le tenemos guardado. Le hemos sacado este fin de semana pasado. Ya lo guardáis hasta el año que viene. Y durante este centenario le sacaremos varias veces para hacer alguna pequeña fiesta a través del organillo. Pues nos avisáis y vamos a ver el organillo y ya tomamos unas cervezas juntos y ya una sopa de ajo ya, todos juntos puede ser espectacular. Claro que sí. Puede ser espectacular. Chicos, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias con su bien langa, muchísimas gracias Esteba Puispino, ha sido un placer, seguiremos en contacto y enhorabuena, enhorabuena por haber cumplido 100 años y enhorabuena por el éxito que vais a tener este año que seguro que lo vais a conseguir. Muchas gracias. Nos veremos por ahí por Cerezo Abajo. Muchas gracias, de verdad. Un poquito de música que nos ponen nuestros técnicos y seguimos que aún nos quedan más cosas. Vamos de celebración a celebración porque ahora también vamos a ver una celebración de ese cerebro que tuvimos aquí el sábado de 25 años de un establecimiento. Seguimos un poquito. Muy bien. Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste 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 Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Les comentaba que este sábado teníamos lo de Cerezo de abajo que fue realmente interesante. no pudimos ser porque teníamos otra invitación en la que estuvimos muy a gusto. Aquí, y no crean que esto que les voy a contar es nada fácil. Aquí en Riazam hay un restaurante de auténtica referencia que es el fogón y lo lleva un padre Luis Fernández y dos hijas Irene y Marisol y créanme funciona fenomenal se está pero que muy a gusto y este sábado celebraron 25 años Luis, Irene buenas tardes bienvenidos Hola, buenas tardes Arrímate un poquito Arrímate un poquito Luis si se hace el favor 25 años con el fogón difícil mucho trabajo detrás y también muchas satisfacciones y mucha ilusión sobre todo mucha ilusión para llevarlo adelante ¿Qué tal Irene? ¿Tú quieres contar más cosas? Yo, pues yo estuve muy a gusto en la fiesta Sí, ¿verdad? Lo pasamos muy bien No me dio tiempo a anunciarlo mejor porque era Querida, pues lo anuncian mejor está la gente en la calle si no se cabía Ya, es verdad Cosa que demuestra una cosa importante y es que la gente os quiere Sí La gente os quiere Tenemos una clientela que más que clientela son amigos como dijo mi padre esa noche son amigos que gracias a sus amigos nos han hemos podido hacer muchas cosas bueno y hemos tenido también algunas puertas abiertas Muchas puertas abiertas Sí Aparte había mucha ilusión yo veía a la gente que estaba realmente contenta estaba orgulloso de que el fogón cumpliera 25 años Sí Luis, ¿qué tal te llevas con tus hijas? ¿Mandan mucho? Pero al final las hijas acaban mandando Pues algunas veces si estuvieras allí verías como saltan las chispas Sí Y no es de la lumbre Pero ganas tú o te ganan ellas Yo qué sé yo ya me tengo que dejar Ganan ellas con dos yo tengo una y no puedo con dos debe ser imposible debe ser imposible ¿Qué fue lo más bonito que sentisteis el otro día el sábado por la noche con todo aquello lleno de gente ¿Qué sentíais vosotros? Pues yo pensaba que no iba a venir mucha gente y digo te estás liando de invitar a gente a gente a gente y luego y no van a venir y si vienen no entran todos los que yo soy la que vinieron muchos y allí se apañaron Si no cabíamos Si no cabíamos fue un auténtico exitazo Irene estaba pretórica estaba feliz Yo a mí los botellines parecían agua para mí Sí El sábado Pero porque los dabas o porque tú los bebías Las dos cosas ¿A qué hora terminasteis? A ver ahí tengo que decir que mis amigas me ayudaron un montón y los novios de mi hermana el mío el de Sofía nos ayudaron un montón a recoger y al final terminamos en media hora lo hicimos todo Qué bien Así que la verdad que que fue bastante organizado para lo que me imaginaba yo estuvo muy organizado porque al principio mi padre estuvo con la morcilla haciéndola a las nueve menos cuarto para que estuviese en su puntito Sí Yo había hecho las tortillas y ya pues íbamos viendo que que no tuvimos que durante la fiesta no tuvimos que encender los fuegos para nada porque ya estábamos nosotros liados No porque además aparte de estar ahí liado porque claro estaba sirviendo pero también teníais hueco para estar un poco con la gente y poder charlar con los invitados Yo sí yo me tomé la mitad de los botellines me los bebería yo No sé pero uno y yo juntos y nos tomamos Además han mencionado la morcilla la morcilla y la tortilla dos cosas que son absolutamente fabulosas en el fogón eso de tomarte tu vinito y tu pincho de morcilla que ponéis en el fogón es que tiene fama la morcilla No se podría abrir sin eso o sea un día sacaba la tortilla o la morcilla y ese día es que sería bueno de hecho hay muchas veces que sacaba la morcilla y mi padre avisa a mi primo Javier que trabaja en Aranda y aunque sea sábado la maribel nos abre para la morcilla para la morcilla porque no podemos estar sin morcilla Vamos a estipar un poquito un poquito por dentro del fogón ¿Quién hace las tortillas de patata? Es una Las hacemos los tres Los tres o sea ya y la receta ¿dónde viene? ¿Quién empezó a hacerla? Su madre ¿Y la trasladó a vosotros? Sí Qué bien Qué bien Es lo único que me dejó a mí ¿Por qué dices eso? Porque por lo demás Porque hicimos unas ya pues cuando se marchó cuando se esto pues a mí me dejó las chicas y el perro y ya se llevó la Thermomix Bueno pues que disfrute con la Thermomix que disfrute con la Thermomix que la tortilla de patata queda mucho mejor así queda mucho mejor así Y ahora Y los escabechados también Ah Los escabechados los escabechados también Los escabechados también los hacía mi madre así Sí Pero no me enseñó la veía yo a ella pero no enseñaba a nadie que entraba allí muy celosa No pero los escabechados también están realmente ricos Oye me decías el otro día estando allí en el fogón me comentabas tú dices ahora ya por los 30 años Sí O sea que estáis como locos porque lleguen los 30 años y montar otra Sí Pues 5 años pasan corriendo Pero además de verdad 5 años pasan enseguida Mira nos estuvimos planteando nos estuvimos planteando el hacer mecheros bolis o algún merchandising de estos De los chinos De los chinos Pues eso y al final pues dijimos pues vamos a hacer una fiesta Mucho mejor Sí Es mucho mejor una fiesta con la tortilla la morcilla y la cantidad de cosas que sacasteis mucho más y además disfruta ese rato con la gente con tus clientes que son también tus amigos Porque eran todos clientes O sea eran todos erais todos amigos clientes o sea de pues eso de que nos veis de que nos habéis visto que nos han visto crecer tanto a mi hermana como a mí entre los fogones porque al final no deja de ser que no se nos criaba allí vaya Y te gusta Sí A ti te gusta mucho A mí me gusta mucho menos en agosto me gusta mucho Eso lo dices siempre La verdad es que tener un trabajo un trabajo que en teoría es duro porque qué dura cabe que la hostelería es muy dura es muy dura y poder disfrutarla salvo en agosto que te satura es una auténtica envidia Así lo hacéis de bien porque os gusta Es vital Sí Y estar allí también pues no sé también es un poco pues como aquí Ángel que va vienen la gente a la barra y les haces pues te haces tú el corrillo Sí Y al final estás como Es lo que ocurre cuando en un establecimiento estás a gusto estás bien y ya sos amigos como vienes aquí al museo y no vienes al bar vienes no vienes al pub vienes a a ver a los amigos y de paso pues tomas una copa es otra cosa Es diferente Que ya casi casi estoy deseando que pasen 5 años para ir a la celebración del 30º aniversario que no me la pienso perder Pues cuenta con ella He hecho He hecho Amigo Luis Luis Fernández El Bonanza Irene Hemos tenido quiero decir que hemos tenido siempre vacas en casa desde hace pues 7-8 generaciones hemos tenido vacas y hasta hace bien poco Hasta hace un par de meses las quitamos Si las quitasteis ¿Y por qué? Pues porque mi hermano Pepe falleció que era el que llevaba las vacas y no podíamos Es que las vacas es que los animales da mucho trabajo Se quedó un poco marizada a cargo de ellas y no prefirió yo digo esto hay que olvidarlo y ha dicho que las va a comprar cuando cuando termine la carrera Si le gusta yo tengo yo tengo una sobrina una sobrina que es más bióloga y su gran sueño su gran ilusión es algún día tener dinero para tener una granja es una ilusión y también es una nena como tú 25-26 años una chica también muy jovencita y su gran ilusión es tener dinero para comprar una granja y dedicarse a eso a su granja ¿Por qué no? Si a Marisol le gusta y le apetece pues mira Lo vive Si es que es eso si es realmente importante que la gente disfrute haciendo lo que hacéis porque es que además cuando tú disfrutas lo que haces pues te sale bien te sale bien porque te da igual las horas que le dediques y el trabajo porque estás estás divirtiéndote estás pasándolo muy bien y muy orgulloso de hacerlo Y ahora parece que no pero sí que echamos de menos el no tener a ver le echamos de menos yo no porque no me hacía cargo o sea no me hacía cargo de las vacas pero mi padre y mi hermana sí que echan de menos el restaurante y las vacas Sí Ya lo que pasa que las vacas da más vender cañas que criar vacas Que criar vacas es un problema está desapareciendo la ganadería aquí yo creo que es un tema que podremos hablar un día aquí en la radio y si queréis os llamo y contamos con vosotros para hablar efectivamente del mundo de la ganadería aquí aquí en nuestra comarca Yo creo que se la están dejando marchitar porque aquí en Riaza me están interesando mucho más otras cosas que las vacas aquí en Riaza las vacas parece que molestan por todos los sitios y que si va por un camino la gente dice hay unas vacas y qué pasa con las vacas hombre si estaban las vacas antes de que vinieras antes de que estuviera al camino antes de que estuviera al camino además las vacas tampoco hacen nada claro son mansas no hacen nada creen que Jesús que ha sido un placer de verdad el teneros aquí que seguiremos esperando cinco años para celebrar el 30 aniversario pero bueno de aquí a entonces ya os tomaremos vinos juntos en el fogón y comeremos que merece mucho la pena tanto tomarse un vinito como comer en el fogón créanme es un restaurante de auténtica referencia aquí en Riaza muchísimas gracias y muchas felicidades de verdad a ti Ezequiel muchas gracias muchas gracias muchas gracias nada nos vemos hasta luego amigos y seguimos que nos quedan más cosas Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia señor ¿qué te pasa? a ver es que claro pones toma yo tengo aquí yo tengo aquí estamos aquí todos con esto de la con esto de las gafas esto de las gafas es que en cuanto pasas de los 25 ya si si yo a partir de los 30 he empezado a tener ay que bien veo ahora Jaime Jaime Sornosa ¿cómo estás? muy bien ahora me contarás que tiene que ver eso con el tema de los coches ahora me lo cuentas que he tenido que ir en coche ahora me lo cuentas vamos a saludar a José Miguel José Miguel Gobante muy buenas muy buenas tardes y ahora tú sin gafas ¿qué vas a hacer? bueno tú no vas a leer nada nada tú todo sabes todo en memoria no como este que viene con la chuletilla estas cosas sí que hoy ha venido de Fitur Jaime de la presentación a prensa ahora que nos cuente algo eso le iba eso le iba a preguntar porque le hice una carpeta de IFEMA o sea que nos conocemos todos bastante bien y digo a ver ¿dónde has venido tú? de Fitur ¿qué has estado haciendo el Fitur? el Fitur hoy ha sido la rueda de prensa nos han nos han reunido a todos los periodistas habituales en este evento en esta feria del turismo que cumple estamos de cumpleaños cumple 40 años que ya está bien mucho y en este caso pues se va a celebrar como siempre en IFEMA del 25 al 26 o sea 25 y 26 de enero para público pero de profesionales desde el 22 y quiero recordar y estoy hablando de memoria probablemente esté hasta equivocado que es la feria más importante de Europa ¿eh? sí sin duda alguna es la feria más importante de España y lo ha sido ha sido punto de referencia en los 40 años de existencia que tiene sin duda sin duda alguna es una feria que siempre normalmente en la mayoría tiene resultados positivos en cuanto a a los asistentes como expositores y tal y cual este año van a haber eh ciento no sé cuántos a ver otra vez la gafa ahí va a ver es que para qué esto de no tener para qué lo devuelve Jaime ya 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 perdón perdón mira tengo aquí total empresas participantes de una forma u otra son más de 11.000 11.000 y expositores titulares 918 es una locura y luego que tendremos en total son 165 países o regiones las que van a estar allí sí sí como novedad este año lo más importante es que tenemos un nuevo socio en Fitur muy 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 importante que es Corea ha estado con nosotros esta mañana el embajador de Corea en España y habla perfectamente el español nos ha estado comentando qué es lo que van a hacer cuántos metros cuadrados va a tener su stand 380 no sé cuántos un montón y que va a ser realmente digno de ir a verlo pero corriendo según llegas porque entras por un nos ha contado que será un túnel del futuro un túnel con sorpresas con una gastronomía especial bueno bueno va a ser espectacular total la verdad la verdad es que Fitur merece siempre la pena dar una vuelta por Fitur lo que pasa es que al final siempre siempre te quedas corto o sea llegas a Fitur le dedicas una mañana una tarde lo que puedas y al final te vas con la sensación como cuando hablamos del Prado es decir si es que no he visto casi nada es que no te da tiempo realmente a ver todo porque es es tremendo y luego aparte de eso es que si vas al stand de no sé dónde un vinito típico de la región que tal ponte tienes que tomar un vinito con el pinchito de moda de no sé qué luego te vas a otro lado y lo mismo y en el otro sitio lo mismo y así acabas acabas mareado que tienes que coger el metro para ir a casa yo he estado trabajando en Fitur en varias ocasiones en el medio de comunicación y no comías no 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 que pues no puedes no comías porque ya te ibas comido y recomido y de no sé qué y eso que ibas un rato y a saludar a cuatro y al final te ibas comido y recomido otro sitio muy interesante también para esto que además se ha celebrado creo que hace poco en la fea del gourmet ah del gourmet la fea del gourmet también también te vas por lógica aunque no quieras aunque no quieras aunque no quieras no pero si es que además ves en el Fitur ves tantas novedades cosas que desconoces que te llaman la atención oye pero cómo va esto que dónde lo hace usted dice que en Sevilla hacen un ron de no sé qué y un whisky de no sé sí pruebe usted caray lo pruebas y dices oye pues sí está verdaderamente rico además descubres cosas que normalmente no ahora que te voy con el whisky tú has probado rico este whisky japonés pues está de Celso ¿sabes lo que me he enterado? de Celso que hay un vino nuevo un vino de rueda verdejo que se llama que se llama corre caminos ¿qué dices? te lo prometo te lo prometo y he ido escrito para pedir que me manden una botella que te manden alguna caja o algo están agotadas ¿qué me dice? ¿cuándo se entienden más? tenemos que probar ese vino hombre claro que hay que probarlo aunque sea me piro yo a donde haga falta y lo compro y lo bebemos con tal de coger un coche es capaz de cualquier cosa pero ahí en el fitur de tanto que andas ¿hay algún coche eléctrico? ¿alguna cosa para minusválidos? o algo de eso dentro no hay nada no han hablado esta mañana nada de eso vamos han hablado de que van a intentar que el domingo no estén los stands vacíos antes de la hora de cierre y tal eso sí lo han hecho y digo yo Jaime vamos yo me he quedado aquí hoy en Riaza pero vamos que fomentarán o intentarán fomentar un poquito el transporte público ahora que tenemos unos niveles de contaminación muy importantes ahí ahí que ahora voy a meter yo la cuñita mía meta usted sabes que bueno tenemos ahora creo que Madrid estaban ya en la M30 70 kilómetros por hora estaban los protocolos de contaminación la semana pasada pero es que la noticia de hoy que lo tenía por aquí sabes es que la fiscalía propone a Madrid actuar vía penal contra los coches más contaminantes esta noticia es de esta tarde eso ya es demasiado o sea que podemos yo podría ir a la cárcel yo impondría la pena con un coche de 23 años o a galeras a galeras a rimar yo impondría la galeras incluso la hoguera de galeote incluso ya la hoguera yo la verdad yo la verdad es que he nacido en Madrid en el centro de Madrid en el paseo de recoletos he vivido en Mauricio Legendre Plaza de Castilla he vivido en Alcalá y he vivido en Goya todo el centro y tal y gracias a Dios hace 10 años que me vine a vivir a Riaza y ahora cada vez que tengo que ir a Madrid salgo más rebotado que la almendrilla de Sanlúcar hoy por ejemplo traemos un coche que los ecologistas se enfadan sí hoy hemos ido a por un coche que comentaremos la semana que viene sí es un joay no me decís cuál es sí dime por lo menos el qué el San Jong Rexton onda un bicharraco un bicharraco inmenso precioso grande es grande lo tenemos aquí en la puerta ahora te lo enseñamos sí, sí luego te lo enseñamos vale, vale, vale Claudia ya lo ha visto sí me ha gustado mucho sí pues tiene uno noventa y tantos de anchura lo que pasa es que son coches bueno, vienen con la etiqueta ecológica es la C o sea, dentro del rendimiento de estos motores tiene 180 caballos es turbodiesel entonces han bajado la potencia o sea, no la potencia han bajado la cilindrada es un 2.2 litros de gasoil pero hay que probarlo hay que probarlo primero hay que probarlo lo acaba de traer Jaime hoy de Madrid entonces tenemos una semana para eso para eso se da Fitur para coger el coche además de bueno, además de además de yo me he quedado en riaza hoy aquí sí, ¿no? sí pasando frío no, pasando por el monte ah, bueno con la fresca no, pero es interesante saber porque lo del Fitur este que viene gente de toda Europa de todos los países incluso del mundo porque son 165 países ¿no? y 900 por ahí más o menos hay un montón el tema el tema ahora que Madrid es escaparate mundial y tenemos unos episodios de contaminación muy altos pues es interesante poner una flota de vehículos eléctricos no solo para el postureo sino cara a la sería más fácil tener un acceso fácil hay FEMA tanto a autobuses como de metro hay metro hay metro tienes metro en la puerta pero para moverse por los stands pero eso eso no puedes evitarlo eso pues te das un paseíto sufren la moqueta de las exposiciones que yo no sé que tendrá esas moquetas que cuando estás media hora en una en una exposición de estas acabas con los pies machacados no sé que tienen pero es verdad en cualquier feria en la que sea cuando estás media hora por la moqueta ya estás fatal bueno y de coches cuéntame algo no me va a contar nada de coches solamente ponerme los dientes largos esta semana con las fiestas y todo eso no hemos hecho ninguna prueba de ningún vehículo nuevo no nos hemos movido de casa hemos estado disfrutando con la familia los nietos los otros y tal y todo muy bien ayer hubo ah no ayer no antes de ayer hicimos una reunión con una una especie de de aperitivo inmenso tremendo inacabable con pilotos como Antonio Albacete padre Antonio Albacete hijo Emilio de Villón Villota Juan Celada quien más Pablo de Villota y Correcaminos hombre pues la reunión esa tuvo eso muy interesante nos recordamos tiempos de los años 70 carreras que hacíamos todos juntos lo hemos disfrutado gracias a Arturo Marcos que ha sido jefe de equipo de muchos de nosotros y fue el que se le ocurrió la idea nos reunió a todos nos invitó a aperitivo atómico y lo hemos pasado muy bien y ya hemos quedado que para primavera nos vamos a reunir aquí en Riaza pues mira a ver si aprovechamos a ver si aprovechamos y y os pase por la radio si hombre claro y hablamos de muchas cosas hay tantas cosas que contar nos faltó uno de los grandes del automovilismo de aquellas épocas que es Curu Villacieros pero bueno no podía el hombre tenía su familia en una nueva pizzería que tiene en Torrelodones que se llama La Famiglia La Famiglia si si y que está fenomenal ya la hemos estrenado con unas pizzas y todo ahí a tope si si pero bueno para aquí para Riaza si viene porque él estuvo en nuestro circuito de Berzimuel y Miguel su hijo también estuvieron rodando y bueno buscaremos un coche apetecible para hacer unas vueltas y luego vendremos por acá y luego lo contamos aquí si claro antes de los vinos antes de los vinos y luego ya nos incorporamos todos a los vinos venga vale que nos quedará mejor el programa vale 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 no tenemos que ir al Fitur todos no podemos perderlo vale no 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 yo digo que yo en muy poquitos años me lo he perdido una vez por por temas profesionales he tenido que estar allí y otra vez de temas personales he tenido que estar allí y la verdad es que merece mucho la pena pues ahora tranquilamente a disfrutarlo y estar allí una mañanita o una tarde lo haremos a ver si queramos venga Jaime muchísimas gracias a vosotros amigo Gobantes José Miguel muchísimas gracias también a vosotros siempre estamos terminando el programa nos queda muy poquito pero claro no podemos despedirlo sin conocer los resultados de fútbol de los equipos de este fin de semana o sea que ya saben una sintonía rápida y hablamos de fútbol venga Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia bueno pues se han acabado las vacaciones ¿no Juan? buenas tardes se han acabado las vacaciones ya sí sí ¿verdad? sí Juanma Juanma del Cura para los futbolistas también ya a currar otra vez sí estábamos deseando hemos estado currando estas navidades también no lo dejamos pero entrenando hemos tenido un pequeño paroncito una semana y luego si es que los chavales están deseando me llamaban oye ¿cuándo entrenamos? digo ¿cuándo queráis chicos? es que los jodidos tienen que soltar energía como sea ahí está si no sueltan energía le falta algo así es ¿qué hemos hecho este fin de semana? ¿cómo han estado los partidos de fútbol? muy bien han estado bastante bien ¿tú te ves que toda la información viene hasta aquí a estas horas para decir pues bien ¿no te parece que tienes que decir algo más? sí sí tienes que decir algo más pues venga cuéntanos algo más venga si eres yo creo que eres la persona que da los resultados más joven de toda la radio en España yo creo que ni nadie más joven que tú a ver cuéntanos algo a ver ¿qué ha pasado? de los pre-Benjamines por ejemplo ¿cómo estuvo el partido? Sporting Riazano 6 Sporting Riazano 2 San Cristóbal 6 vaya los alevines Cuellar Cojalba 1 Sporting Riazano 7 los infantiles Sporting Riazano 5 Racing Cuellar 2 los cadetes Sporting Riazano 3 Segosala 4 los mayores el espinar San Rafael 7 Sporting Riazano 0 el Sanse ganaron el Madrid de mi prima 3-1 al Arroyo Fresno el Madrid de tu prima ¿cuánto? 3-1 sí el Pradena ganó 2-5 a la gimnástica ionesa y Sepúlveda perdió 0-2 con la Nastrilla anda qué pena oye ¿y el fútbol de las chicas? ¿el fútbol femenino? no jugar ellas tienen más vacaciones claro es que solo son 5 equipos y entonces juegan menos partidos claro juegan menos partidos incluso yo no sé cuál estoy equivocado yo creo que en lugar de 2 vueltas daban 3 sí claro daban 3 vueltas sí porque si no se queda muy corta la liga a ver si para el próximo año se anima algún polo más algún equipo más estaría bastante interesante pues sí sí porque además juegan bien oye Juan ¿qué te han reído los redes? muchas cosas pero cuenta a ver pero dime alguna venga no todas pero dime alguna venga un chándal del atleti del atleti un coche que lo diriges con la mano anda un patinete joder tan bueno ha sido sí bueno bueno a medias y pocas cosas pocas cosas ¿te parece poco? sí ¿te parece poco? no ah bueno ¿te parece bien? sí ¿estás loco por empezar a jugar al fútbol? ¿seguir jugando al fútbol? ¿te has aburrido estos días que has estado en jugar al fútbol? mucho ¿mucho? bueno pues ya está otra vez jugando al fútbol ¿vale? y los martes aquí a darnos los resultados hombre claro podemos dar si quieres los partidos que jugamos la próxima semana si te parece bien lo acabamos enseguida venga tenemos dos minutillos dos minutos venga mira vale mira pues empezamos el sábado por la tarde a las a las cuatro y media juegan los premanjamines Sporting Arcángel el sábado también por la tarde vamos a ver aquí tenemos juegan San Cristóbal Sporting Riazano también a las cuatro y media pero eso juega afuera el sábado los alevines juegan con Monteresma a las siete y media a las cinco y media perdón en el poli deportivo de Riaza infantiles también juegan aquí en Riaza el sábado con Navas de la Asunción y estos juegan a las seis y media de la tarde también por la tarde es el mismo sábado pero fuera juegan los cadetes con Segozala a las cuatro y media y el domingo juegan los aficionados masculinos que juegan con Prade a buen partido aquí a las cuatro de la tarde así que animo a los que les gustan el fútbol a las cuatro de la tarde que se ve una vuelta y vamos a pasar un poco frío pero seguro que estamos nos arribamos allí al bar y no pasaremos ahí nos apretujamos y ahí aguantamos y el equipo perdón el equipo femenino ya empieza este fin de semana el domingo a las doce de la mañana con el Espinal Arnequi aquí aquí hombre un domingo a las doce es una maravilla el partido y luego el aperitivo no sé si podremos ir nosotros porque también nosotros un grupo de chicos que tenemos un pequeño grupo de atletismo junto con Héctor con escuelas deportivas nos vamos a acercar al cross de Cuellar que vamos a competir y también Sonia que tiene que lleva lo de gimnasia rítmica también va a ir con el grupo de chicas y chicos que tiene también vamos a competir allí ya nos contaremos el próximo el próximo Juanma Juan muchísimas gracias a los dos vale y que siga siendo bueno porque tenga muchas cosas a los reyes y todo esto y estudia mucho y meta muchos goles vale es un placer estar con vosotros muchas gracias a vosotros amigos nos tenemos que marchar ya esto ya se está acabando pero sí quiero recordarles quiero recordarles que este sábado que es el día 18 aquí en el museo que siempre se está realmente a gusto y nunca dejan de hacer cosas va a venir un catador de jamón Jaime Olmedilla nos va Joaquín Joaquín Olmedilla ¿qué he dicho yo? anda bueno por el cambio es Joaquín él me conoce y sabe que me confundo con frecuencia Joaquín Olmedilla cortador de jamón nos va a dejar probarlo mucho vamos a comer un jamón muy a gusto nos va a enseñar a cortarlo y vamos a disfrutar además valor servicios alimentarios María Berzal que ya somos seres que es enóloga van a hacer una cata de vinos blancos que son grandes blancos de España y ya que está montado todo esto pues Vicky y yo vamos a aprovechar acabamos de sacar un libro hace nada de hecho todavía no lo hemos presentado no se presenta oficialmente hasta el día 22 pero el día 18 vamos a presentar aquí el libro una cena con la historia que hemos escrito tanto Vicky como yo y que me encantaría que a ustedes le gustara le voy a recordar el whatsapp antes de irme ya sé que soy muy pesado y que digo que me voy que me voy pero son cosas que me interesan mucho es el whatsapp que es 661-820-640 porque de verdad créanme me apetece un montón necesitamos que ustedes colaboren con nosotros que vengan aquí a vernos que participen en estos programas que los hacemos por y para ustedes el whatsapp 661-820-640 correo electrónico nordesteradio arroba gmail.com quiero agradecer el tiempo que están aquí montando desmontando y luego aguantándome a mí tanto Claudia como Robert por supuesto al museo en el que está muy bien y muy a gusto y por supuesto a todos ustedes su atención amigos un abrazo fuerte muy fuerte de Ezequiel Triñaki adiós amigos nordeste radio la voz del nordeste de Segovia de Azequiel Triñaki de Azequiel Triñaki de Azequiel Triñaki Gracias.